Se cumplen 30 años de los luctuosos hechos, mediante los cuales el terrorismo, representado por el M-19 y el narcotráfico, quisieron arrasar con la justicia colombiana. Lo impidieron unos héroes de las Fuerzas Armadas y de Policía de Colombia. Dentro de ellos, el coronel Alfonso Plazas Vega, injustamente condenado, maltratado y humillado ante la opinión pública, pero que realmente esperamos que se haga justicia, porque la Corte Suprema de Justicia tiene una decisión en un recurso de casación que no dudamos será favorable a la verdad y a la inocencia de un hombre probo, que todos los días hace enorgullecer a Colombia ante el mundo de sus Fuerzas Armadas y de Policía.